Por aquí y por allá se dice que la carrera de Eduardo Yáñez de 61 años de edad ya se fue al caño. Ahora a Eduardo Yáñez solo lo llaman para hacer papeles de relleno, los cuales aparezcan esporádicamente, mientras menos tengan que ver a Eduardo mucho mejor. Después de tener un perfil bastante fuerte, la mayoría de los productores en verdad no quieren volver a ver a Eduardo Yáñez, cerca de su producción. Ahora únicamente le toman la llamada, si es que han tenido una larga amistad con el actor. Esto los compromete a darle a Eduardo un pequeño papel en su telenovela. Una prueba de esto es el productor Salvador Mejía. Recientemente a él le dieron un nuevo proyecto en Televisa, el cual ya comenzará a grabarse muy pronto. Y es que parte del elenco también ya está conformado en un 90%. Para sorpresa de todos, parte de ese elenco es Eduardo Yáñez. Sin embargo, él no tendrá ni el papel protagónico, ni el antagónico, ni ninguno otro. Él será un papel súper secundario, en la cual únicamente aparecerá en un solo capítulo. Así es, no en una temporada, no en una telenovela completa. En un solo capítulo, un solo episodio. Parece ser que el productor Salvador Mejía se agarró los pantalones y le dijo a Eduardo que sí, que sí podía participar en su telenovela. Se dice que el actor le estuvo llame y llame, rogándole todo el tiempo que por favor le diera un micropapel al menos. Y así tal cual fue. Como si fuera un extra de las telenovelas, a Eduardo Yáñez lo contrataron en esta actuación especial. Sin embargo, esta oportunidad vaya que la debe de apreciar el actor, porque marca su regreso a la televisora de San Ángel. Para nada Eduardo puede presumir y poner en su currículum que apareció en un solo episodio de esta producción. Pero debido a su mal comportamiento y que se ha ido físicamente en contra de varias personas, claro que le conviene. En pocas palabras, las televisoras no quieren volver a ver a Eduardo, y mucho menos los productores. Porque en una de esas sí, Eduardo se va contra todo su elenco y al final no se hace ninguna telenovela. Por su muy delicado historial, la gente prefiere no contratar a Eduardo. Muchos especialistas afirman que su paso por la televisión de plano ya se acabó, pero el actor dice lo contrario. Eduardo Yáñez ha mencionado en varias ocasiones que aún tiene mucho por dar. Recordemos que a pesar de todo, hubo una época donde todo el mundo lo quería como galán y protagonista de sus producciones. Esto quedó muy atrás debido a la mala fama que carga. Ahora únicamente lo llaman a pantalla. Para que medio poco a poco vaya retomando su carrera. Aunque sea capítulo por capítulo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.